Les habla el Pastor Víctor Romero de la Iglesia de Pérez. Estoy acá porque quiero hacerles esta cordial invitación en la cual el Pastor Gambetta estará con nosotros este sábado, todo el sábado, trayéndonos los mensajes que a nosotros nos gusta escuchar, mensajes de amonestación, mensajes de profecía, mensajes de amor, mensajes en las cuales de las preparaciones que habremos de hacer para este tiempo del fin. Así es de que estás tú cordialmente invitado este sábado, todo el sábado, estará el Pastor Hugo Gambetta con nosotros. Que el Señor te bendiga.